¡Toma! ¡Toma! ¡CAMPEO DE CATEGORÍA! ¡Ivitación! Perdón que pegué. Estamos bien, estamos bien. Ya está sentado el campeón vigente, Macuquito Gallardo. Gran Macuco. El hombre que lleva la alegría, que arma la fiesta y que te abre la garganta. El hombre que nos da sed cada vez que canta. Así es, y hoy vienen a enfrentarse en este escenario dos tremendas voces. ¡CAMPEÓN INTERNACIONAL! ¡CAMPEÓN INTERNACIONAL! ¡CAMPEÓN DE GRANDES BATALLAS! También un aplauso para José Feliciano Sebastián Landa. Se ha quedado picón en su duelo de campeones. No le puedo ganar a Celia Cruz. Lo voy a ayudar, ¿por qué no? Por favor, ayude a Sebastián. No ve. Por acá, por favor. Y por el otro lado ingresa la única, Ani Rodríguez Amy Winehouse. Acaba de irse y regresa. Me encanta. Esa es perseverancia. Me encanta. La gente no tiene de sobra. Amy. Yo debo de confesar, yo tengo una lista de unos ocho, ocho, ocho invitadores a lo largo de toda la historia que hemos hecho yo soy que están en mi top. En tu top. Que siempre me los tienen que dar para las presentaciones. Entre esos, los tres que vemos. Macuco como campeón vigente, Feliciano y Amy Winehouse. Esa sí ya puede estar para cualquiera. Hoy Macuco observa bien y plantea muy bien tu estrategia cuando te toque tu duelo de campeones. Feliciano, Amy, un placer tenerlos en la competencia y que sea lo que el jurado decida esta noche. ¿Qué dice Feliciano, señor? Ellos son amigos, ¿sabes? Pero podrán ser amigos, pero en el escenario esa es otra historia. Eso es lo que él dice. Serán amigos, pero en el escenario es otra historia. Vamos a ver qué más dice. Que se ha puesto belijoso, dice. No, tranquilo nomás. No creo. José Feliciano, hoy te enfrentas contra una de las pioneras de este tipo de concursos. ¿Te da un poco de miedo de repente? Miedo no. Cuando la competencia es fuerte, uno saca siempre lo mejor de sí mismo, ¿no? Así que hoy día vamos a darle con todo ahí. Un mensaje para Amy. Ella también dice que esta es su gran oportunidad y que esta noche nadie le da. Le digo que nosotros podamos ser amigos. Nos conocemos de hace muchos años, pero en el escenario es otra historia. Así que ahí nos encontramos. Así es, muy amigos y todo, pero esto es una competencia. Es verdad. Un duelo. Y eso es lo que tiene que haber en este escenario. Amigos fuera del escenario. En el escenario son rivales. Vamos a ver qué sucede de este duelo. Decisión que tomará el jurado. Una vez. Con mucha suerte porque es un bonito problema. Es un buen problema. Es un lindo problema. ¿A quién le dedica la canción de Feliciano? A ti. A ti, Cristian. A mí me la dedica. Porque te tengo que olvidar. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manda a cantar. Dame los cinco segundos. Se abre este piso. Se abre este piso. Vamos a los cinco segundos. De Skechers antes de que se caiga Cristian para abajo. Cinco segundos de Skechers. Contamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tu vuelo. Tu vuelo. Una amenaza o una palabra de amor. Escucho tu voz. Susurro tu nombre. Susurro tu nombre. Extraño el calor en nuestro rincón de gays. No puedo fingir si tú no estás aquí. Junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás. Y siempre tú. Y siempre tú, mi mundo, tú. ¿Cómo dice? Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. Cantamos juntos. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. Si yo te amo. Hoy la soledad se sienta a mi mesa. Me invita a brindar por esta tristeza. Una sensación inevitable al fin. Si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. He tratado inútilmente. Y si para la idea. Tú me tienes en tus manos. Aunque no lo creas. Y pienso en ti sin ver la solución. Cantamos juntos. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Oye, cariño. Si yo te amo. Muchas gracias. Los quiero mucho. Que bonito. Que bonito, de verdad. Oye, ha tocado fibras. Ha ayudado emocionado. BBC, primera vez que te veo tan emocionado. Me emocioné mucho. De verdad, me gustó. ¿Por qué te llevó algo así? ¿Te gustó la interpretación? Me ha parecido una interpretación muy bonita, además es una canción preciosa y sí, me ha hecho boquear un poquito, la verdad. Hasta Macuco, ¿ah? Hasta Macuco. Macuco me decía, ya que se quede en mi silla, nomás que venga. De lo emocionado que estaba. Sin embargo, Amy Winehouse trataba de guardarse esas lágrimas. Que tiene que estar concentrada, señor, para lo que viene en su duelo de rivales. ¿Qué dice Amy Winehouse ante las declaraciones de Feliciano? Que que sea ganador de temporada, a ella no le intimida. Me gusta la actitud de Amy Winehouse. Me asusta, que nada te intimide, me encanta. Vamos a ver qué más dice. Amy, ¿te asusta enfrentarte con un ganador de temporada? No, la verdad no. Yo sé que ha sido ganador de temporada, pero no es algo que me intimide, la verdad. Ya conozco el escenario, ya sé cómo funciona y pues hoy vengo preparadísima para dar lo mejor esta noche. ¿Tú sientes que está ya a cierta oportunidad de quedarte hasta el final? Claro, definitivamente. Por eso soy acá de nuevo y voy a volver a sentarme en esa silla. Muy bien, esa es la actitud. Me gusta esa actitud. Actitud de campeona. Ya fue campeona, actitud de campeona. Oye, hermano, me has hecho llorar. Qué pesado eres. Hace tiempo no me hacían llorar. Vamos a ver cómo nos da con Amy Winehouse, que canta You Know I'm No Good. Buen tema y el público... I know, I know. I know, I know. You Know I'm No Good. El público me ayuda con los cinco segundos de Skechers. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, duelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué increíble! ¡Soy tu fan! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.